Gloria al Señor muy contento y muy feliz de estar en estos tiempos de maratónica que para mí es una fiesta Es un tiempo de edificación, de bendición, de ensanchamiento de nuestra fe, de nuestra convicción Y hoy estamos acá para dejarle una palabra a usted mujer, una palabra a usted hombre Y esa palabra se encuentra en Isaías 14 en la versión, en esta versión que quiero que usted le quede bien clarita Porque dice el verso 5, el verso 5 en su parte segunda podríamos decirlo Dice y puso fin a tu reinado perverso y puso fin a su reinado perverso Aquí alguien ya lo captó estoy segurísimo pero hay que repasarle o motivarle a usted un poquitito sobre esto Cuando hablamos de un reinado en nuestros países normalmente desde las escuelas promueven un reinado del aula Del grado etcétera hay reinado nacional por una fiesta X ponen una reina etcétera y hay mis universos Verdad en esa parte del reinado en otros países muy pocos ya hay reyes, reinas Pero aquí la Biblia dice y puso fin a tu reinado hay muchas cosas en nuestra vida que terminan siendo algo que gobierna Termina siendo algo que nos tiene ahí amarrada y amarrado perdón Hay situaciones repetidas terminan siendo un rey en mi casa hay situaciones sobre nuestro cuerpo Enfermedades que gobiernen son un rey sobre mi cuerpo pero aquí dice la Biblia a mí me da una esperanza grandísimo este versículo Y dice y puso fin a tu reinado perverso que te está reinando mujer que te está reinando a usted hombre Que es que está reinando sobre nuestra familia por ejemplo hay cosas de maldición generacional Que viene de bisabuelo se repiten abuelo ya lo ya lo agarró un adulto ya lo agarró esa mujer una hija un hijo Un reinado por generación generación pero aquí me da una esperanza para Nicaragua una esperanza para el pueblo Del salvador de Estados Unidos de México de Venezuela de Argentina de Costa Rica de Panamá de Belice Hay una esperanza que el Dios todopoderoso puede ponerle fin a ese reinado muchas veces con húbilo Muchas veces con mucha colorido luces le ponen una corona a un alguien alguien que se considera la más bella de la comunidad O del mundo entero y se lo ponen cuando se lo ponen hay alegría hay luces pero así también el diablo El diablo pone 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 sobre personas pone sobre personas situaciones como que como enfermedades repetidas Divorcios repetidas en la familia alguien que cada momento se muere alguien de un infarto es un reinado Cada seis meses pierdo el trabajo un reinado Cada tres meses en el hospital un reinado Deudas continuas salgo de una deuda y entro en otro reinado Pero alguien tiene que parar eso Dije que alguien tiene que parar eso porque la palabra dice y puso fin a tu reinado Dios puede ponerle fin a ese reinado sobre su vida y liberar a su familia liberarlo a usted Liberar a su país liberar a su comunidad pero usted tiene que hacer algo Haga algo por su descendencia haga algo por ti en esta hora y póngale fin a ese reinado Los vicios por ejemplo abuelo fumó papá fumó de tres hijos dos fuman es un reinado de ese espíritu Y alguien tiene que pararse por favor alguien tiene que detener eso en Estados Unidos en México Alguien tiene que detenerlo Dios está listo pero alguien tiene que actuar en fe Alguien tiene que decir Dios yo voy a marcar ese número que está ahí para decirte que yo quiero ser libre De ese reinado que eso ya no gobierne más en mi familia que eso ya no gobierne más sobre mis hijos Lo que ya gobernó sobre papá se queda aquí y sobre mis hijos sobre mi descendencia Dios póngale fin a mi reinado Y a veces son dos años tres años que esa persona se coronó rey o reina Cuántos años lleva ese reinado sobre ti cuántos años lleva esa situación sobre su familia Usted va a seguir dejando que el diablo siga destruyendo su vida Usted va a dejar que ese reinado de enfermedades de divorcio de vicio Siga pasando de generación en generación o usted va a correr a ese número de fe Ese número es de fe, ese número que aparece ahí es un número de fe, es un número profético Porque esa acción que usted hace es una acción de fe, es una acción profética Diciéndole al infierno sabe que ese reinado se acaba sobre mi familia Se acaba sobre mi vida porque Dios está listo ponerle fin a ese reinado Dios está listo por eso yo le animo a usted, yo le animo a usted mujer Yo le animo a usted hombre que usted pelee el fin de ese reinado Ya no más, ya no más, ya no más alguien tiene que parar que esos vicios lleguen a los nietos Y a los bisnietos que esas deudas no puede salir de una deuda Sale de una y entra en otro peor porque hay un reinado sobre ti de deuda Que no te libera, que no se puede liberarse de ella Pero en esta hora usted actúa en fe, usted determine y dígale Dios Voy detrás del fin de este reinado, voy detrás del fin de este reinado Por eso estoy poniendo esta semilla delante de ti Diciéndole a ese reinado hasta luego porque tarde o temprano Esa corona ya no le va a pertenecer a esa persona Ya llegó su tiempo, ya caducó su tiempo Quizás se vuelve a religir, tal vez queda Pero alguien tiene que decir ya no más Ese reinado perverso me gusta como termina Ese reinado perverso, alguien por favor deténgalo Aplásterlo, destruye ese reinado sobre su descendencia Sobre su familia, sobre su vida, sobre su negocio Alguien puede hacerlo porque Dios desea ponerle un fin A ese reinado Dios lo desea, Dios lo desea Él espera, hay países yo no sé por qué yo siento Que hay gobernantes que están viendo esta maratónica Y están haciendo algo por la nación porque sobre naciones Reina ciertos espíritus que tienen atado a ese país Con grandes riquezas, con grandes posibilidades Ser país del primer mundo, tienen todos los recursos Pero hay reinados diabólicos ahí sembrados Sobre estas naciones y no lo deja Pero un gobernante por favor levántese Y libere su país de ese reinado Dice aquí perverso sobre su nación Corra esos números, marque esos números Ponga una semilla en señal De ponerle fin a su reinado De ponerle fin a eso que reina sobre su familia Póngale fin a eso que seguirá sobre su descendencia Póngale fin por favor Créale a Dios con una semilla Es un acto de fe, es un acto profético como dije Porque Dios quiere Dios quiere ponerle un fin a ese reinado perverso Por eso a ese Dios vamos a adorarle Vamos a exaltarle porque ese Dios anhela Que ese reinado perverso se aleje de ti De su familia, de su descendencia Adoremos 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 Adoremos